Hola amigos, en el día de hoy veremos una de las herramientas más importantes que nos ofrece Google y es Drive. Drive es un sistema de almacenamiento en línea o lo que comúnmente denominamos la nube y al cual accedemos desde aplicaciones de Google Drive. Como podemos ver aquí están todas mis carpetas y dentro estarán las subcarpetas o todos los archivos que yo he almacenado en la nube. En primer lugar vamos a ir a configuración y como podemos ver en general nos dice el total de espacio que tengo utilizado, 87,88 gigas y aparte nos lo separa por los archivos que tengo en Drive, en Gmail o en Fotos. Hay que decir que para los usuarios de MurciaDuca, los que están con el correo de MurciaDuca, el almacenamiento es ilimitado. Podríamos subir todo lo que quisiéramos porque el almacenamiento es ilimitado. Otra de las opciones que tenemos en general es convertir archivos subidos. Si leemos dice convertir archivos cargados al formato del editor de documentos de Google. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando yo subo a nuestro Drive, a mi Drive, subo un archivo de Word, automáticamente Drive lo que hace es convertirlo a Google Docs. Ese documento. Lo mismo pasa cuando subo un archivo de Excel que nos lo convierte a una hoja de cálculo de Google. Tenemos el idioma para configurar, también archivos sin conexión y por ejemplo aquí en sugerencia dice mostrar archivos sugeridos en mi unidad y en unidades compartidas. Si yo hago clic nos aparece como un enlace aquí sugerido y nos aparecen varios archivos aquí que son los últimos que hemos abierto. A mí esto no me gusta, yo lo quito. En notificaciones nos da dos opciones, recibir actualizaciones de elementos de Google Drive en el navegador o recibir todas las actualizaciones, etc. Ingestionar aplicaciones nos permite usar como predeterminadas las de Google, por ejemplo los documentos de Google que nos dice que es la aplicación predeterminada para abrir este tipo de documentos o formularios, etc. Le doy a hecho. Una vez realizadas las configuraciones pertinentes accedemos a mi unidad que es el espacio principal de mi Drive y aquí podríamos crear cada una de las carpetas que sean necesarias. Por ejemplo, para crear una carpeta basta con darle un clic derecho del ratón y nos dice nueva carpeta. Hago clic, le va a poner prueba. Le doy a crear y aquí tenemos la carpeta que acabo de crear. A esa carpeta le puedo cambiar el nombre, cambiarle el color, podría descargarla, podría quitarla, compartirla, ahora veremos cómo, etc. Varias cosas que puedo hacer con la carpeta. Otra forma de crear una carpeta sería nuevo, que también nos dan las mismas opciones. Crear una carpeta o subir un archivo, subir una carpeta, ahora veremos cómo se hace. Por ejemplo, voy a acceder a la carpeta que acabamos de crear, que es prueba. Y aquí, de la misma manera que hemos creado la carpeta, con el botón derecho o con el botón de nuevo, podremos crear un documento de Google o bien un documento en blanco desde una plantilla, una hoja de cálculo, una presentación, un formulario y otra serie de archivos que nos servirán para trabajar con estos en la nube. Por ejemplo, yo voy a crear un documento de Google y voy a crear un documento en blanco. Se nos abre el documento que acabamos de crear, le pongo un título, por ejemplo, Google, intro, no lo guarda en Drive y si voy a la carpeta que acabamos de crear, ya vemos que ese documento, en la carpeta prueba, se ha creado. Pasamos ahora a ver cómo subir un archivo o una carpeta. Tanto en el botón nuevo como con el botón derecho en el espacio en blanco, nos dice subir archivo o subir carpeta. Hay varias maneras. Por ejemplo, vamos a subir un archivo, pincho, se nos abre el explorador de archivos y seleccionamos uno cualquiera, por ejemplo este, le digo abrir y aquí nos va diciendo cómo se sube ese archivo. En este caso, era una foto, pues aquí la tenemos ya subida. Otra forma de subir un archivo es desde, si abro el explorador de archivos y cojo uno cualquiera, lo arrastro y lo dejo aquí y ya también se sube de esta manera los archivos. O también podría ser desde el propio escritorio. Si yo cojo un archivo cualquiera y lo arrastro dentro, vemos cómo el archivo, en este caso es una dirección URL, se nos queda guardado en nuestra carpeta de Drive. Si quisiéramos subir una carpeta, el procedimiento es el mismo. Clico con el botón derecho del ratón, le digo a subir carpeta y se nos abrirá el explorador de archivos o carpetas para subir una carpeta completa. Por otro lado, también tenemos una aplicación para PC de escritorio en el cual se nos crea una carpeta local en nuestro ordenador que se sincroniza automáticamente con nuestro Drive en la nube. Para ello, si vamos por ejemplo aquí al botón de configuración dice instala Drive para ordenadores. Nos llevaría a esta página, le daríamos a descargar Drive para ordenadores y una vez que lo hemos instalado, abajo por ejemplo nos saldría la aplicación de Drive para escritorio. Si le doy a la configuración de esta, vamos a ver las preferencias, nos dice Google Drive ni portátil, carpetas en tu ordenador. Desde aquí yo puedo añadir las carpetas que quiera para guardar en Drive, es decir, la carpeta que yo seleccione siempre se va a guardar en Drive y siempre se va a ir actualizando cualquier carpeta que yo tenga en mi ordenador. Y también aquí carpetas de Drive, en Google Drive tenemos dos opciones. Una es ver archivos sin descargarlos, lo que estamos viendo en nuestro ordenador son archivos, el nombre de los archivos que tenemos en Drive pero realmente no están descargados en el ordenador. Es lo que, como pone aquí, el streaming usa menos espacio de disco duro, puesto que no los descarga, solo se usa el espacio del disco cuando abres un archivo o actives el acceso a ello sin conexión. Dicho de otro modo, lo que vemos es el nombre, una imagen del archivo que tenemos en Drive pero no está descargado en el ordenador, se descarga cuando yo abro ese archivo. O por el contrario tenemos la réplica de archivos, replicar archivos. Esto quiere decir que todos los archivos que yo tengo en la carpeta de Drive de nuestro ordenador están también replicados en la nube y viceversa. Todo lo que yo meta en la nube, en el Drive, se descargará en nuestro ordenador. Veamos un ejemplo. Si me voy a mi unidad de Drive, voy a cerrar aquí, voy a mi unidad de Drive, vemos que tenemos todas estas carpetas y si me voy a mi ordenador, vamos a abrir el explorador de archivos y en Google Drive tengo exactamente todas las carpetas. Es una carpeta que tengo en mi ordenador. Al meter algo con cualquiera de estas carpetas, automáticamente se subirá a estas carpetas de la nube y viceversa, si yo meto algo en el Drive, automáticamente se me descargará en mi ordenador. Es una forma muy práctica de trabajar con Drive. Cierro. Pasamos ahora a ver otras opciones que nos ofrece Drive. Por ejemplo, aquí tenemos prioritario, que son los archivos, uno de los últimos archivos que yo acabo de subir, por ejemplo, la imagen del teclado que he subido o un formulario que tengo aquí, mi unidad que ya la hemos visto y luego tenemos las unidades compartidas. Esto es como una carpeta para un grupo de personas. En un colegio es muy cómodo ya que todo el mundo puede participar dentro de esta unidad compartida tener sus carpetas, sus archivos, a los cuales tendrá acceso todo el grupo. Es parecido a compartir una carpeta, pero tiene otras ventajas. En unidades compartidas, por ejemplo, tenemos unos administradores, unos gestores, etc. Luego tenemos compartidos conmigo, que es todos los documentos que nos han compartido a nosotros recientemente. Documentos recientes, que son los últimos documentos que hemos añadido a nuestro Drive. Destacados, son archivos que los tenemos como destacados, y la papelera. Todo lo que borremos de nuestro Drive irá a la papelera, que como bien nos dice aquí arriba, se irán eliminando definitivamente después de 30 días. Los destacados son archivos, por ejemplo, si me vengo aquí y pincho en el botón derecho, puedo decirle a esa carpeta añadir a destacados. Luego vendrán aquí a esta etiqueta de destacados. Otra de las funciones que nos ofrece Drive, y es bastante interesante, es el buscador de Drive. Desde aquí yo puedo buscar cualquier documento que tenga. Solo poniendo el nombre o también podría hacer una búsqueda más avanzada, decirle el tipo de archivo que quiero buscar, decirle que soy yo el propietario o cualquier otra persona, y otra serie de opciones para hacer una búsqueda más profunda. Es bastante interesante cuando tenemos muchos archivos y no sabemos o no nos acordamos dónde los hemos dejado. Cerramos. Vamos a ver ahora las opciones que nos ofrece cada archivo. Por ejemplo, esta imagen que he subido, si yo la publico en el botón derecho, nos dirá vista previa, se nos abrirá la imagen. No tiene más misterio. Si le damos a abrir con, tendremos otra serie de aplicaciones o otras que podríamos conectar a Google Drive para abrir esta imagen. Compartir u obtener enlace, que lo veremos ahora más tarde. Añadir a espacio de trabajo, que no lo vamos a ver en este vídeo tutorial. Mostrar la ubicación del archivo. Añadir acceso directo a Drive. Como ya lo tenemos en Drive, no es necesario añadir este acceso directo. Mover a. Desde aquí podríamos mover este archivo a cualquier otra carpeta, seleccionándola en mi unidad, unidades compartidas entre lo que tenemos nosotros. También tenemos la opción de añadir a destacados, que lo hemos nombrado anteriormente, cambiar el nombre, ver los detalles, que nos dice de quién es, cuándo se ha modificado, el espacio que ocupa, etc. Cerramos estas opciones. Y también tenemos gestionar versiones, hacer una copia, descargar o quitar. Dicho todo esto, todos los archivos y carpetas los podemos compartir con otras personas. Para ello, volvemos a hacer el archivo con el botón derecho del ratón, le hacemos clic y tenemos dos opciones, o bien obtener enlace o compartir. Si le doy a obtener enlace, se nos genera el enlace donde le podemos dar a copiar y enviarlo por email a cualquier persona que queramos mandarle este archivo o compartirlo con ellos. Pero debemos tener en cuenta los permisos. Aquí, por ejemplo, dice que está restringido. Solo a personas añadidas pueden abrir este enlace, que esto lo haríamos aquí arriba. Yo si le añado una persona, por ejemplo Rocío, solo ella podrá ver el archivo. Aparte, le puedo decir que sea editor, que podría modificarlo, comentador o lector. Comentador es que podrá hacer algún comentario sobre ese archivo y lector es que solamente podrá verlo. La voy a eliminar y vamos a obtener enlace. Como está restringido, si yo envío el enlace, nadie lo podrá verlo porque tampoco lo tengo compartido con nadie. Pero puedo dejarlo solo para los miembros de la región de Murcia, es decir, para los miembros del dominio Murcia Educa o para cualquier persona con enlace. Si lo dejo aquí, solo los usuarios de Murcia Educa podrán ver ese archivo. Y si lo cambio y lo pongo en persona con cualquier enlace, todo el mundo que tenga ese enlace podrá acceder a ese archivo. Aquí a la derecha tenemos también los permisos de lector, comentador o editor. De lector, que como hemos dicho antes, solamente podrá verlo. De comentador, que podrá verlo y además comentarlo. O editor, que podrá cambiar, modificar, etcétera. Cerramos, le damos a hecho y vamos a ver la opción de compartir, que es exactamente la misma. Nos sale lo mismo que antes, nada más que ahora ya es directamente para compartir con otras personas. Pero es lo mismo. Obtener el enlace y compartir con personas es la misma función. En la parte de arriba también tenemos las mismas opciones de obtener el enlace, compartir con otras personas, una vista previa, eliminar el archivo o el resto de opciones. Por último hay que tener cuidado a la hora de compartir porque en este caso he compartido un archivo, pero si yo compartiera la carpeta completa, todo lo que yo meta después dentro de esa carpeta estaría compartido con las personas que yo les he dado permiso. Si en el caso de que he añadido personas a esa carpeta, todos tendrían acceso a esa carpeta o si lo hago público esa carpeta y cualquier persona con el enlace, al compartirla, todo el mundo podría acceder a esa carpeta y al contenido que hay en su interior. Y con esto terminamos el vídeo tutorial de Drive. Un saludo y nos vemos en otro momento.